Y desgraciadamente nosotros como padres de familias ya estamos cansados, pero cansados de no saber de nuestros hijos. Físicamente no, físicamente vamos a tener que luchar hasta que nos caigamos pero muertos, pero sí tenemos que buscar a esos niños. Cansados, como dijeron padres de familia, del desinterés de las autoridades federales por dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos, padres, estudiantes y magisterio tomaron las calles de Chilpancingo. Cerca de 5.000 personas salieron este 1 de diciembre para manifestar su repudio al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Al filo del mediodía tomaron la Autopista del Sol hacia el sur de la ciudad. Primero tomaron una patrulla de la Policía Estatal que utilizaron como transporte portando armas hechizas. El objetivo esta vez fueron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde ingresaron sin que nadie lo impidiera. Al interior se encontraba un grupo de militares quienes abandonaron el edificio en medio de gritos, agresiones verbales y físicas. Luego la avanzada de la marcha irrumpió en dos edificios del complejo de la Fiscalía, los cuales fueron saqueados y vandalizados. En el acceso principal del Centro Estatal de Capacitación Policíaca quemaron una imagen del presidente de la República. Minutos antes de retirarse incendiaron una patrulla de la Policía Ministerial. El mismo fuego alcanzó otros tres vehículos. Al interior de un garage se encontraba una suburban blindada, la cual corrió con la misma suerte. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.